Pobre Llorona Este tipo no es indio, ni es la otra mitad Con su mestizo en el brazo, Llorona brindó en la mar Diciando regresaré, lo que amas lo voy a matar Uye, viene la corona Uye Uye, viene la corona Uye, viene la corona Echme en el agua a su niñito Uye, viene la corona Era la cosa por el mestizo Uye, viene la corona Y los primeros criollos Uye, viene la corona Lo que es latinoamericano Uye, viene la corona Levantate mi hermano Echa el bebé en el río, manda a la comunidad Este ser no es indio, ni falta nacionalidad Yo soy latino, mestizo, no es mi cantar Madre era la corona, nunca jamás olvidar La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona Uye, viene la Llorona Uye, viene la Llorona Uye, viene la Llorona Uye, viene la Llorona Uye 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 Uye